Gozamos de estar contigo en este Día del Señor que Dios nos ha permitido estar junto a la familia de Radio Maranata para transmitir nuestro programa Refugio. Te repito, esta que te hable, tu amiga y hermana Estreada Cener, con mi esposo, el Pastor Roberto Colón. De verdad que nos gozamos de una manera grande y poderosa de estar aquí, aquí con Maranata Radio Mínica, y transmitiendo nuestro programa desde aquí, desde Ohio, mi hermano, estamos desde Ohio, está haciendo un frío bueno, dice que está a venta y se siente a cero, estrella. Esto está terrible, por eso es que usted nos ve aquí, estamos desde nuestro hogar, y el frío pues nos quiere un poquito abrigadito, por aquí estamos dándole la gloria y la honra al rey de reyes y señor de señores. Amén, es un grande privilegio que el Señor nos permite estar compartiendo con la hermosa audiencia, de Radio Maranata, esta gran familia, la cual amamos, enviamos saludos a nuestro amigo y hermano, el hermano Héctor Delgado, a su esposa Jennifer, a nuestro hermano Angelito, el hermano Julio, allá a los muchachos que están en los controles, aún al hermano Pancho que estuvo ayudándonos hoy para tratar de coordinar todo, para poder transmitir este programa desde nuestro hogar. Aquí estamos en la sala de nuestra casa, el hogar donde Dios nos proveyó y estamos viviendo, los hermanos que todavía no lo saben, estábamos viviendo en Puerto Rico, pero ahora estamos aquí en Laima, Ohio, donde el Señor nos tiene, ¿verdad?, en una encomienda especial que el Señor nos entregara. Queremos decirle a los hermanos que han estado orando, Dios hizo un milagro enorme en nuestro hijo, el que tuvo el accidente, Dios hizo un milagro poderoso, y ya, ¿verdad?, los médicos le dieron el permiso para viajar y él viajó con nosotros, y fue una experiencia maravillosa el poder ver cómo un pueblo completo se unió a orar por un milagro para mi hijo y para mi nuera, y Dios contestó esta oración. Así que, amados, ciertamente, como dice la palabra, claman los gustos y Jehová los odes. Pero como ustedes siempre saben, soy fiel creyente de la oración, así que vamos a orar en este momento para que el Señor se glorifique, para que en esta hora de programación el Señor se deje sentir de una manera especial, y que en esta noche la presencia del Señor sea real también allá en tu casa, donde tú te encuentras, en el vehículo, en la oficina, donde quiera que tú puedas estar escuchando este programa, la presencia del Señor se haga presente en tu vida. Saludamos a los hermanos allá en Puerto Rico también, en Texas, en North Carolina, también los hermanos nos escribían, estamos esperando que comience el programa, así que vamos a dar gracias al Señor y oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche, te doy gracias, Señor, por esta experiencia maravillosa, por esta oportunidad que tú nos das de estar unidos aquí en nuestra casa, unidos, Señor, con esta gran familia de Radio Maranata, los que nos están escuchando en el mundo entero, gracias por esta oportunidad de entrar a sus hogares, a su vehículo, a su oficina, a donde esté cada hermano que esté escuchando. Te pido que de manera poderosa la palabra que tú has puesto en nuestros corazones sea de bendición, salva las almas, salva el descarriado, liberta al que está atado, liberta al deprimido, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gloríficate, Señor, haz lo que tú quieras, yo me encargaré de darte a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta es una edición más de tu programa Refugio, y nos acostamos en esta hermosa tarde, queremos decirle a los hermanos, ¿verdad, Roberto? Estuvimos viajando el día jueves. Amén. Estuvimos el día viajando para acá, para Ohio, estuvimos viajando allá en Queensland, le damos saludos a nuestros pastores, el pastor José Ramón Pedraza y la hermana Carmen Pedraza, estuvimos con ellos, ellos tuvieron el privilegio o la amabilidad de traernos acá a Laima, estamos a dos horas y media de Queensland, le damos, Señor, también queremos aprovechar en este momento, también darle las gracias, gloria al Señor, a la hermana de alta inspiración celestial, que poquito a poco hemos estado, gloria al Señor, han ido, ahora con este nuevo proceder de estar en Maranata, pues... La transición, la nueva transición. Esa era la palabra que estaba buscando. La transición, pues, ya nos ha ayudado con los artes que van adelante, ustedes los han visto, aleluya, los artes de la promoción del programa, pues, le damos las gracias, y también le queremos dar las gracias, también a mi hermano, que allá en Contempo Music, en Ponce, el cual, pues, también, pues, el equipo, aleluya, que estamos utilizando para la transmisión, aleluya, gracias a Contempo Music, allí en Ponce, con el 587, 812, 3358, allí ellos están, aleluya, en todo lo que son instrumentos musicales, equipo de música, ellos están allí, en Ponce, para ayudarle a su hermano, allí usted puede conseguir lo que usted necesita para su iglesia, o para cualquier culto que quiera hacer, para él, allí usted lo puede conseguir, y le damos las gracias, que nos han ayudado, que a pesar de que estamos a la distancia, siempre, aleluya, nos ayudan para que esto pueda salir, porque, mi hermano, nosotros no somos muy tecnológicos, y ellos, pues, saben lo que se necesita para esto. Amén, también saludamos a la hermana Vilmaris Rey, a la hermana Joyce, de impactandoelmundo.com, Amén, las que estuvieron con nosotros allí, pegaditos en nuestro proceso de prueba, ellas estuvieron al lado nuestro, también queremos, verdad, saludarles en este momento, y decirles que ellas también, verdad, tienen, ofrecen sus servicios de transmisión en vivo, fotografías, videos de promoción, y servicios de videos a YouTube, y sabemos que, la hermana Vil, y la hermana Joy, de impactandoelmundo.com, también han estado con nosotros, mano a mano, verdad, desde que comenzamos, con nuestro programa Refugio, les saludamos, y les decimos, desde acá de Dios, a ellos, que le amamos mucho. Bueno, amados, en esta noche, tenemos una palabra, que Dios ha puesto en nuestro corazón, yo quiero que tú te prepares, que estés listo, para lo que Dios, quiere hablar con tu vida, así que, mira, yo quiero que tú busques tu Biblia, y que busques en el libro de Salmos, en el libro de Salmos, y que tú busques el capítulo 100, capítulo 118, el libro de Salmos, capítulo 118, y búsquese en el versículo 13, Salmos 118, versículo 13, y vamos a leer, bajo la bendición del Padre del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, me empujaste con violencia, para que cayese, pero me ayudó Jehová, alabado sea el nombre del Señor, me empujaste con violencia, para que cayese, pero me ayudó Jehová, habla tu pueblo en esta noche, Señor, a través de esta palabra, le pedimos que esta palabra, sea de bendición, a cada uno de los que están escuchando, en el nombre de Jesús, amén, y amén, 4, 5, 8, 9, 3, 3, 6, está apareciendo ahí en, en el cintillo, en el cintillo, que aparece, de la transmisión, ahí está apareciendo, en 4, 5, 8, 9, 3, 3, 6, a la hora de mensaje de texto, durante lo que es el programa, para que nosotros podamos, aleluya, orar por usted, orar por su bendición, o también lo puede hacerlo, a través del email, que es este, programa, refugio1, arroba gmail.com, que puede comunicar con nosotros, mientras estén votando el programa, si tiene alguna necesidad, si tiene alguna petición, hermano, escríbanos, que nosotros al final del programa, vamos a estar orando por usted, en el nombre del Señor, repita el número nuevamente, Roberto, el 777-458-9336, con un mensaje de texto, para que nosotros, podamos, aleluya, este, coger su petición, en esta noche. si tiene algún problema, alguna situación, hermano, este número, está a su disposición, aun cuando el programa finalice, usted puede presentarnos, sus peticiones, y puede dejarnos, ¿verdad?, cualquier mensaje, que tenga para nosotros, que yo siempre, verá, aunque usted tenga que esperar, uno o dos días, yo siempre contesto, y hay veces que hay algún hermano, tengo una llamada pendiente, pero ha sido, verá, una transición, Roberto, un poco complicada, estábamos pregando, ¿verdad?, en Puerto Rico, tuvimos que ir a Santa Cruz, aprovecho para saludar, a los hermanos de Santa Cruz, los hermanos de la iglesia, hermanos unidos en Cristo, Alfa y Omega, los pastores Fernando y Joana Suárez, donde estuvimos compartiendo, en un tremendo fin de semana, el fin de semana pasado, donde estuvimos en una actividad gloriosa, una iglesia que amamos muchísimo, donde Dios trabajó con nosotros, de una manera especial, así que en esta noche, amados, queremos compartir la palabra, que Dios ha puesto en nuestro corazón, Roberto, y ciertamente, el Señor es tan bueno con nosotros, que siempre tiene una palabra, en el momento preciso, siempre tiene una palabra, en el momento preciso, cuando más nosotros necesitamos, cuando más nosotros creemos, que nadie nos entiende, cuando nosotros creemos, que nadie nos está escuchando, porque una de las trampas satánicas, Roberto, que el enemigo tiene contra la iglesia, contra ti, que estás pasando pruebas, lo primero que te va a decir es, que Dios no te escucha, que Dios no te entiende, que Dios no puede ayudarte, pero yo quiero decirte, amados amigos y hermanas, que Dios siempre es propicio, a mi vida personal, Dios siempre ha sido propicio, pero mi confianza, está totalmente depositada en Él, y mi fe, está totalmente depositada en Él, Amén, Aleluya, y ha aprendido a creer, en sus promesas, y ha aprendido a creer, en que Él es fiel y verdadero, y que en Él no hay mudanza, ni variación, he aprendido, y he creído firmemente, en que todos los procesos, que nosotros tenemos que vivir, tienen un propósito, una meta, un plan, escondido, muchas veces, escondido en nuestra mente, de nuestra visión, de nuestro entendimiento, pero yo quiero, hablar bajo el tema, o escucha el tema, que el Señor me dio, ay santo, escucha el tema, que el Señor me dio, el tema, que el Señor me dio, se equivocó, el que me empujó, se equivocó, el que me empujó, mi alma alaba al Señor, sabe que, el salmista David, escribe, en el Salmo 118, un Salmo, de acción de gracias, por la salvación, recibida de Jehová, y ciertamente, me gozaba ayer, con mi pastor, que predicaba, ciertamente, sobre este Salmo, y predicamos con él, ¿verdad?, eso fue una dinámica, muy tremenda, donde nuestro pastor, nos dio la oportunidad, de que los que tuvieran, la intervención, y que ellos tuvieran, la intervención, y les saludamos, en grande manera, y este Salmo, impactó mi vida, de una manera, muy especial, y el Espíritu Santo, ponía en mi corazón, el que yo hablara, habláramos en esta noche, en nuestro programa, acerca de esto, porque, porque quizás, en esta noche, hay gente, que se va a identificar, con esta palabra, y es que, muchas veces, nosotros, en el caminar nuestro, nos encontramos, en situaciones, difíciles, y complicadas, donde muchas veces, ¿verdad?, el salmista dice, desde la angustia, invoqué a Jehová, desde la angustia, invoqué a Jehová, y una de las cosas, que nosotros, tenemos que entender, que cuando el cristiano, está en la angustia, el enemigo va a decir, no ores, el enemigo te va a decir, no clames, el enemigo te va a decir, cállate la boca, pero yo te digo, grita, mi alma, aleluya, yo te digo, desde la angustia, grita, pero grita para el cielo, no grites quejándote, no grites, quejándote, grita, aleluya, ¿sabes qué?, grita, pero grita, como grita el que está en fuego, mi alma, la va al cielo, yo no sé, recuerdo, ¿te acuerdas una vez, una vez yo escuché a mi mamá, que dijo, que su pastora se puso, en el medio de la sala, y empezó a gritar, auxilio, auxilio, auxilio del cielo, y yo dije, ah bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, y yo recuerdo, que yo estaba, en el medio de la sala, amado, estaba gritando, auxilio, auxilio, como las 3 de la mañana, y salió Roberto, se despertó Roberto, mujer, ¿qué te pasa?, ¿qué es lo que te pasa?, y era que yo estaba gritando al cielo, y él creía que me estaba pasando algo, ¿sabes una cosa?, aleluya, si estás en angustia, es el momento de invocar a Jehová, es el momento, oh gloria a Dios, oh gloria, aleluya, ¿sabes qué?, de llamar al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, aleluya, de llamar, yo no sé si tú conoces el secreto, de llamar al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y nosotros vamos a enseñar, ¿sabes por qué?, porque ciertamente, estando en Venezuela, escuché el testimonio, de la hermana Juanita de Parra, si en algún momento del tiempo, la hermana Juanita escucha este programa, recuerdo cuando ella me contaba, que vino un joven endemoniado a su casa, y que aquel demonio, se manifestó, de una manera terrible, y aquel demonio, quería matar a aquel joven, como hay mucho, en esta hora, que Satanás, quise matar a aquel joven, ella dice que ella, orando por este joven, dice que el joven, volteaba los ojos, aleluya, y que ella creía, que se moría, y dice que ella, oraba y oraba, y aquel demonio, era tan fuerte, aquel principado, que estaba, atando a aquel joven, y dice que no le quedó, más remedio, mi alma, oh gloria a Dios, escucha bien, lo que yo te voy a decir, que estoy declarando, un secreto, de invocar a Jehová, en el día de la angustia, pero hay gente, que no sabe, como invocarlo, hay gente, que no sabe, a quien, oh gloria al Señor, mi alma alaba Cristo, porque hay gente, que en la angustia Roberto, llaman al primo, a la prima, al hermano, al tío, a la tía, aleluya, al Facebook, inmediatamente, ay me siento mal, ay como me siento, ay miren, en esa changuería hermano, sabe que, arrodíllese, y clame a Jehová, clame a quien usted tiene, aleluya, aleluya, y aquella hermana, hermana Juanita, dice, que cuando ella creía, que aquel joven moría, se arrodilló, mi alma alaba Cristo, en el medio de la sala, y levantó sus manos, aleluya, y empezó a gritar, padre, hijo, Espíritu Santo, vengan a ayudarme, yo no sé cuántos en esta noche, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, cuántos en esta noche, aleluya, van a estar determinados, a clamar a Jehová, desde la angustia que están viviendo, a clamar a Jehová, desde el proceso que están viviendo, desde la desesperación, aleluya, donde el enemigo te tiene la lengua, pegada al paladar, donde no puedes adorar, donde no puedes alabar, donde tienes, ay, santo, aleluya, mi alma alaba Jehová, oye, es que en medio, en medio de la situación, la gente busca, en otro lugar, donde no deben, donde no deben buscar, la gente empieza a, a hacer, como no deben, como no deben hacer, en medio de las situaciones, la gente, en vez de ir al padre, empiezan a, a buscar una solución, a que la gente le dé soluciones, a medio de sus dificultades, y ahí es donde muchas veces, ocurren las situaciones estrellas, y que los errores, de que la gente, por el consejo de aquel, tomando unas decisiones, fuera de la voluntad de Dios, sin consultar a Jehová, teniendo la posibilidad, en el tiempo antiguo, para poder llegar a Jehová, había que hacerlo, a través, del sacerdote, el Señor, hoy en día, nos dio, aleluya, el Espíritu Santo, y hoy tenemos la posibilidad, mi hermano, de que usted, en medio de su situación, usted lo que tiene, es que ir, a arrodillarse, y decirle, Señor, aquí está mi problema, aquí está mi dificultad, aquí está Señor, por lo que estoy atravesando, y el Señor, tiene, aleluya, el momento preciso, para hacer, cada una de las cosas, y la solución, para medio de nuestros problemas, amén, y sabemos una cosa, hermano, cuando esta mujer, me contó este testimonio, vino a mi vida, una, un, un, un despertar, en relación, a quien yo tengo que acudir, cuando, cuando yo tengo problemas, un glóbulo, a ver una cosa, hermano, en aquel momento, aquella mujer dice, que ella se tiró de rodillas, y comenzó a gritar, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, venga a ayudarme, pero lo más increíble, hermano, y estamos hablando acerca, del texto que dice, desde la angustia, invoqué a Jehová, y la hermana Juanita, desde aquella angustia, que estaba viviendo, aquel joven, ella comenzó a clamar al Padre, a Hijo, y a los Espíritu Santo, pero lo más grande de esto, Roberto, no es lo que ella estaba haciendo, sino lo que sucedió, sucedió con lo que ella estaba haciendo, y lo grande de esto es, hermano, es que ella, lo que yo voy a contar ahora, no lo estaba viendo ella, lo que estaba, lo que yo les voy a contar ahora, lo estaban viendo, los demonios, que tenía el joven, porque hay cosas, que nosotros, cosas que suceden en el espíritu, que nosotros, o en el ambiente espiritual, que nosotros no vemos, que nosotros no podemos ver, pero los demonios, que son seres espirituales, pueden verlo, y nosotros no podemos verlo, porque entonces, ese es en el ámbito espiritual, y esa fue la experiencia, de la hermana Juanita, ¿cuál fue la experiencia, hermano? Que cuando ella comenzó a gritar, y a clamar, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vengan a ayudarme, ella dice, que el demonio, los demonios que había, en aquel muchacho, comenzaron a gritar, allá viene el Padre, ¡ay mío! ¡Aleluya! Allá viene el Padre, ella no veía nada, pero los demonios, estaban viendo, lo que estaba ocurriendo, ¡Aleluya! ¡Dios de Dios! ¡Ay Padre, decía los demonios, y nos tenemos que ir, ¡ay Dios mío! ¡Dios de Dios! ¡Dios de Dios! ¡Santo! La angustia, invocla Jehová, y cuando yo en la angustia, invocla Jehová, ¿sabes qué? Viene el Padre, viene el Hijo, viene el Espíritu Santo, viene la ayuda del Señor, y muchas veces, nos lo vemos, nosotros no lo estamos viendo, pero, muchas veces la gente se desespera, ¿por qué? ¿Se entiende? Pero yo estoy clamando, yo estoy llorando, yo estoy buscando la presencia de Dios, y yo no estoy viendo lo que está ocurriendo, y la gente dice, Dios me olvidó, Dios me dejó, Señor que aprende, Dios es lo que el diablo quiere que pensemos, que Dios nos deja, que Dios nos ha abandonado, en medio de ese silencio, que tú estás viendo, en medio de esa situación, que tú estás experimentando, ahí está Dios orando, ahí está Dios ministrando, ahí está Dios haciendo, lo único que nosotros tenemos que esperar, y confiar en el Dios Todopoderoso, en el Rey del Rey del Señor del Señor, el que dijo que nunca nos abandonaría, ¿qué pasa con Dios? ¡Acupe la razón! ¡Oh, santo! Entonces tenemos que pedir, que Dios abra nuestros ojos espirituales, necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales, ¡Oh, gloria a Dios! para ver, Roberto, más allá de lo que nosotros podemos ver, porque yo quiero decirte, que los demonios siguieron viendo, ella no veía nada, pero los demonios siguieron viendo, y de repente, el demonio dijo, ¡Allá viene el Hijo! ¡Allá viene el Hijo! Y sabe que dijo, ¡Y viene envuelto en su gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Y viene envuelto en su gloria! ¡Decí el demonio! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Oh, señores! ¡Que Él te va a dar la mano! ¡Él te va a dar la mano! ¡Sí, señor! ¡Aunque te haya, ¿sabes qué? Aunque te hayan empujado, mi alma, ¡ay, santo! ¡Aunque te hayan empujado con violencia! ¡Alábalos sea el nombre del Señor! ¡Pírate, pírate! ¡Pírate, pírate! ¡Pírate, pírate! ¡Pírate, pírate! ¿Sabes qué? Que después el demonio empezó a decir, ¡Allá viene el Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Allá viene el Espíritu Santo! ¡Pero no es eso! Es que el demonio decía, ¡Y vienen carros de fuego! ¡Oh, aleluya! ¡Mi alma te adora, Jehová! El demonio dijo, ¡Allá viene el Espíritu Santo! ¡Y el carros de fuego! ¡Y los demonios decían, ¡Y nos tenemos que ir! ¡Yo no sé! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Amén, amén, aleluya! Los demonios se tienen que ir, las cadenas se tienen que romper, las cárceles, ¡Aleluya! ¡Dónde están! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Concérate que abrir las puertas! ¡Pero sabes qué? ¡Como no estamos viendo nada, nos desesperamos! ¡Como no estamos viendo nada, ¡ay, santo! ¡Pero solamente estás viendo al que te empujó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lo único que tú estás viendo al que te empujó, al que te ha querido hacer daño, al que no quiere que tú te levantes, ¡mierda! ¡Oh, aleluya! ¡Pero que tú la hora de ver, ¡ay, santo! ¡Se está ocurriendo en el ambiente espiritual! ¡Amén! Porque ya están viendo la situación, están viendo el problema, están viendo la dificultad, y están viendo que no se ve otra cosa más allá de lo que están viendo ellos de frente. Miren, si los hermanos vienen en aquel momento, uno le dice, pero si yo no estoy viendo nada, estas son cosas emocionales, son cosas que no son... Mira, a lo mejor no hubiera sucedido nada, pero en medio de esto ella creyó y con el Dios en el que yo le sabía, ella sabía que el Dios estaba allí con ella, y aunque ella no lo veía, creía que el Dios estaba siendo. Hay un secreto que ella no dejó de reclamar. A ver... Ella tenía un joven que era miembro de esa iglesia, y ella entendía que lo que estaba haciendo no estaba funcionando, y ¿qué hizo? Clamó al Padre, dijo el Espíritu Santo. Ella dice que cuando aquel demonio dijo acá viene el Espíritu Santo y viene en carro del fuego, digo, Estrella, yo no tuve que ministrarle. Digo, mira, yo no sé ni qué pasó allí porque se derramó una gloria tan terrible. Aleluya, que dos hermanos que estaban con ella también salieron danzando, ella danzando, dice, yo no sé de para dónde cayeron mis chancletas, porque el Espíritu Santo, ¿sabes lo que hizo? Y que en medio de la dificultad que ella tenía de una atadura con aquel joven que no había forma de que quedara libre, ella clamó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y llegó la ayuda. Amén. Y llegó la ayuda. Y eso es lo que queremos que tú entiendas en esta noche. Nosotros queremos que tú entiendas en esta noche que el Señor, el Señor está esperando que tú clames. Aleluya. El Señor está esperando que desde tu angustia, aleluya, desde tu desesperación, tú comienzas a invocar a Jehová y puedas decir, como dijo el salmista, Jehová está conmigo, no temeré. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme. Aleluya. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y sabe una cosa, Roberto, muchas veces entramos en angustia por lo que nos hace el hombre. Muchas veces entramos en cuevas por lo que nos hace el hombre, por lo que habla el hombre. Hermano, y ha llegado el momento de desenmascarar la trampa satánica. Porque sabes una cosa, aunque te hayan empujado, siempre en el caminar del cristiano, de verdad va a haber, siempre va a haber uno que se deje usar por el diablo. A eso yo le llamo los satélites satánicos. Siempre hay un satélite. Siempre hay uno que quiera transmitir el mensaje satánico. Siempre hay uno que le quiere hacer las vacaciones al diablo. Siempre hay uno que te va a poner la piedra. Siempre hay uno que el diablo lo va a usar para desanimarte. Pero sabes una cosa, a ese lo vamos a llamar el que empuja. El que te empuja. Ese es el que te empuja. Ese es el que te empuja. Aleluya, para que te caiga, para que te detenga, para que te calles, para que no prediques, para que no trabajes en el noveno. Ay, santo, eso es la estrella. Mira, en medio de la situación, el niño se me está diciendo pero me ayudó a Jehová. Es que ya, Dios está al tanto de cada una de las situaciones por las que estamos pasando. Muchas veces, a irnos fuera de lo que es la voluntad de Dios, estrellas, lo que hacemos es que odiamos la palabra del Señor. Salimos de lo que es la palabra del Señor. No odiamos que el Señor dijo que haría. El sábito decía me empujaste con violencia pero que no se quedó en el empuje. Me ayudó Jehová. Quiere eso decir que Jehová en medio de la situación por la que tú estás viviendo, Él está siempre dispuesto a extendernos la mano. Solamente nosotros tenemos que creer y confiar en el Señor. Tenemos que entonces esperar en el Señor porque muchas veces y esto lo hemos dicho en varios programas que nosotros hemos hecho en varias predicaciones, el desespero de no ver los resultados que nosotros queremos. El desespero de no ver lo que Dios va a hacer en el tiempo que nosotros queremos. Y no es el tiempo de nosotros. Está en un clavo tremendo. Está en un clavo. Hay algo que usted tiene que aprender. Nosotros dijimos que lo debemos entrenar. ¿Verdad? Eso es así. Hay gente que muchas dicen ay hermano le quiero hacer que usted no diga eso hermana. No diga eso. No sabe lo que está diciendo. Mejor diga no, entrenenme. Yo los voy a entrenar. Una de las cosas que usted tiene que entender es que yo voy a invocar a Jehová y él va a venir a mi ayuda pero él va a venir cuando él determine que es el día que es el día porque muchas veces nos va a pasar como pasó con Marta, con María y Lázaro. Jesús no llegó cuando Marta y María esperaban. Pero Jesús tenía un día y una hora hay un momento para llegar. Y uno de los problemas más grandes que yo me encuentro con la gente que me llaman para consellería es que la gente se desespera me canse. Porque la desesperación trae cansancio me canse. Ya llevo tantos años orando esperando esperando y la desesperación cuando nosotros queremos que Dios haga algo y nosotros estamos esperando un milagro el secreto del milagro es orar hasta que ocurra ese milagro. Y yo quisiera que se identificara conmigo los que en este momento están pasando alguna situación la que está pasando la iglesia porque estamos en tiempo final y esto es parte del cumplimiento bíblico donde estos días son como peligrosos por eso es que tienen que ser acortados. Dice me rodearon y me asediaron. ¿Habrá alguno que se siente rodeado? ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Mire, yo no sé si alguna vez hermano usted se ha sentido rodeado de demonios. Usted se siente rodeado. Mire, como que nunca me se me olvida Roberto aquella interés que tú y yo tuvimos hermano. yo estoy acostada y tengo una visión donde yo veo aquel torbellino tan grande que venía aquel torbellino venía y hacía un ruido y yo lo estoy viendo estoy acostada pero yo lo estoy viendo pero como viene de lejos pero cuando aquel torbellino se acercó aquel torbellino hermano yo escuché la voz del espíritu que el señor me dijo ¡Hola! Estrella ¡Hola! porque ese torbellino ha sido enviado por el diablo para destruir su matrimonio y yo recuerdo que cuando yo vi aquel torbellino eran demonios que parecían un pote de espagueti mira entrelazaron uno con otro yo recuerdo que cuando yo me levanté de aquello yo fui a buscar a mi esposo para que orara y mi esposo estaba orando en el cuarto de los niños cuando esos niños eran pequeños y Roberto y Roberto y Roberto y yo recuerdo que yo recuerdo con una hoja mire hermano aquello era una cosa tan terrible porque sabe una cosa que somos rodeados y acelerados hermano y sabe que aquello fue tan real en mi vida que yo me tiré de rodillas y yo temblaba pero sabe que de repente vino el espíritu de la lentía sobre mi y me levanté como la botella de aceite y comenzamos a ungir toda nuestra casa pero hermano yo sentía como si el infierno estuviera al frente de mi casa yo sentía como si aquel todo abas ay ay gloria a Dios el infierno estuviera al frente de mi casa hermano y ay Iván Solema ay gloria a Dios mira quizás en esta noche el señor te está avisando que viene un torbellino contra tu matrimonio o quizás ya el torbellino llegó mi alma ay requea masaya quizás el torbellino ya llegó y está metido en tu casa pero sabes que levántate con valentía oh santo hume tu esposo como hice yo aquel día aleluya y aquí estamos Roberto el viernes cumplimos el negro 28 años el 17 de marzo hermano y no porque el diablo no nos haya tardado el cuerpo nos ha rodeado y nos ha aceliado pero mira lo que dice aquí mas en el nombre de y orando las de hablando en tiempo futuro y que o sea me están acediando me están acediando me están rodeando pero no te preocupes que yo los destruyo así tiene que ver el cristiano Roberto así tenemos que hablar te estás atacando pero no te preocupes que estás matada la batalla la ganó yo mi palabra Dios mío me quieren destruir pero no me vas a destruir porque estás ay Dios mío quieren destruir mi matrimonio alguien se tiene que levantar de lo de Dios alguien tiene que pararse alguien tiene que con el espíritu de la ventía en el nombre de Jesús esto no es para los que empiezan porque ese es el problema empiezan con un ímpetu empiezan con una fuerza y empiezan no querida que yo voy a hacer esto pero cuando ven que está pasando el tiempo se detienen y a veces están a punto a punto de obtener lo que el Señor les ha prometido lo que el Señor ha dicho que quiere para ellos y por cansar el Señor no nos podemos cansar esto es una batalla constante esto es una batalla que tenemos mi hermano que seguir día a día día a día en el nombre del Dios Todopoderoso mi hermano para nosotros para el creyente muchas veces parece que Dios no está a tiempo mire la tardía está en tu pensar la tardía está en tu pensamiento la tardanza está en tu pensamiento mire mi hermano Dios tiene el momento preciso Dios llega en el momento preciso a cada situación Él hace en el momento preciso tarde nunca llega Dios nunca llega tarde porque es que a veces tú estás pensando de que Dios tiene que hacer las cosas en el momento pero es que tú no sabes lo que Dios está mirando más allá Dios a lo mejor tú estás pensando como le pasó a Marta a Marta y a María que ellas querían que el Señor sanara pero el Señor no quería ver expresar el milagro de sanidad en aquel momento Dios quería que ellas vieron algo más allá no solamente Dios les quería enseñar no solamente Dios sano yo puedo también aleluya levantar a uno de cuatro días de muerte uno de cuatro días de muerte y hay veces que Dios quiere llevarnos a enseñarnos algo más grande y nosotros nos cansamos porque el Señor no hizo nada no no está haciendo nada y ahí donde nosotros obtenemos miren las derrotas ¿por qué? porque no aprendemos a confiar y esperar el Dios en el tiempo de Dios no el de nosotros me empujaron pero se equivocó el que me empujó ¿sabes por qué? ¿sabes una cosa? a veces nosotros hablamos del que nos empujó pero el que nos empujó ¿sabes qué? puede ser un familiar el que nos empuja puede ser una persona querida un ser querido puede ser el esposo la esposa los hijos puede ser el pastor mira hermano puede ser el pastor el que te empuja puede ser el líder de la iglesia puede ser el compañero de trabajo tu vecino puede ser hermano el diablo el demonio puede ser tantas cosas puede ser el que te empuja pero yo quiero decir que una cosa en esta tú que estás en este momento atravesando con tu familia yo quiero decirte que llegó el momento en que te arrodilles en el medio de la sala y comiences a gritar Padre, Hijo y Espíritu Santo vengan a ayudarme llegó el momento en que tú entiendas que ese empujón que te han dado con violencia para que te caigas ¿sabes qué? se va a convertir en un testimonio se va a convertir en una experiencia gloriosa porque ¿sabes qué? va a venir Jehová a tu ayuda ¿cuántas veces Roberto nosotros hemos sido empujados? ¿cuántas veces nosotros hemos sido empujados al grado hermano de decir no predico más al grado de arriesgar y mira hermano poner en riesgo nuestro ministerio porque muchas veces no entendemos hermano que el que te está empujando lo está haciendo porque no entiende porque se está dejando usar por el enemigo pero como dice la palabra en el libro de la especie en el capítulo 6 porque nuestra lucha no es contra sangre sino contra principados contra potestades en la lucha y ustedes maldad gobernadores aleluya en las regiones celestes nosotros tenemos que entender claramente que hay un propósito con ese empujón por eso es que yo digo se equivocó el que me empujó porque el que me empujó está pensando que yo me voy a quedar tirado en el suelo es más el que me empujó creo que me voy a caer porque no todos los empujones terminan en caída Roberto no todos los empujones terminan en caída no todos los empujones terminan reventados en el piso eso es así sino que se equivocó el que te empujó ¿sabes por qué? porque el que te empujó ¿sabes qué? va a sacar de ti algo más grande el que te empujó te va a llevar a ti a entender que Dios tiene algo más poderoso y muchas veces cuando la lucha mira hermano yo he aprendido oye Roberto desmiénteme aquí delante del cielo y cuando nosotros hemos recibido ataques dentro de nuestras familias con nuestros hijos o entre tú y yo como matrimonio después nos llega una bendición que no eso es así siempre que yo veo que el enemigo quiere usar a mis hijos o a mi pareja para empujarme este alco grande y quisiera que yo me saliera del camino y quisiera que yo me detuviera así como el enemigo quiere que te detenga pero ¿sabes una cosa? aleluya esa guerra la vencemos en el nombre de Jesús con ayuno y oración lo que sucede es que hoy en día la gente no quiere pagar el precio no quiere pagar el precio mira no quieren pagar el precio quieren que el Señor haga en medio de sus matrimonios quieren que el Señor haga en medio aleluya de sus hijos pero no quieren pagar el precio solamente miren mi hermano parecemos parecemos como los cajeros como los cajeros automáticos que tú vas al cajero y le dices dame tanto y el cajero te da tanto dame tanto y el cajero te da tanto aleluya pero eso pasaría aleluya como en la cuenta de banco tú vas pidiéndole vas pidiéndole pero en el momento que necesita de repente si no le mete ¿qué pasa? se acabó y así estaban los cristianos que el Señor mira Señor parece ahí van a donde el Señor y solamente van a pedir pero cuando tienen que pagar el precio para que el Señor haga algo van y empiezan fulano ora por mí fulano ora por esto fulano ora por esto y tú ¿qué vas a hacer? y tú ¿qué vas a hacer? si miren mi hermano el mismo tiempo que se invierte la gente metía en un chat dando lata como dirían por ahí los muchachos ¿por qué no aprovechamos ese tiempo y nos vamos ante la presencia del Señor y nos vamos a orar en vez de ponerte a hablar por el teléfono al contar los problemas del otro y del jugado y de todo ¿por qué mejor no vamos ante la presencia de Jehová y peleamos la batalla porque en medio de pelear la batalla ahí es donde alcanzamos la bendición pero yo tengo el secreto Robert ¿no se puede eso? ¿sabes por qué? porque Satanás nos engañó ¿eh? porque Satanás le hizo pensar que Dios no tiene poder porque Satanás le hizo pensar que su problema no tiene solución pero yo quiero felicitar a unas mujeres que me voy a conservar el nombre que escucharon mi receta y no la mía la del espíritu de los tres días de ayuno orando por su esposo y quiero felicitar a unas mujeres que la pasada estuvieron ayunando y la semana atrasada también y me mandaban un mensajito y me decían primer día el primer día el tercer día no va a pagar nada ¿sabes por qué? porque se decidieron a pagar el precio por lo que quieren recibir y yo las felicito ¿sabes por qué? porque hay mujeres que teniendo problemas en su casa y teniendo la clave mira hermano ¿qué tiene problema en su matrimonio? aquí estamos en un matrimonio ¿verdad? con lucha con alta con baja hermano porque somos humanos y no somos perfectos todavía hemos alcanzado la perfección pero aquí estamos a punto de cumplir 28 años de matrimonio y ha sido difícil porque el amigo sabiendo que quería usar nuestro matrimonio como en esta hora que estamos como matrimonio aquí en este programa nos atacó como que está atacando a ti con gloria a Dios que nosotros aprendimos como en Cristo se pelea hermano yo recuerdo cuando el Señor me dio la receta de que yo ayunara tres días y que por quien único yo orara fuera por mi esposo Roberto y yo estuve tres días desde las seis de la mañana hasta la tarde orando Roberto 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 y pidiendo al Señor como me dijo pídeme lo que tú quieres que yo haga con él aleluya yo quiero que mi esposo predique yo quiero que mi esposo sea pastor yo quiero que mi esposo vista como pastor que hable como pastor que camine mire hermano todo lo que yo pedí lo recibí ¿por qué? porque estuve dispuesta a pagar un precio lamentablemente hermano mire nosotros tenemos la ayuda de Jehová y no la aprovechamos y una de las cosas que yo siempre digo hermano te caíste levántate te empujaron mira y te engañaron levántate te empujaron mire hermano porque el jehová no fue a Satanás y Satanás es un enviador él es mentiroso él tiene mire él tiene una astucia terrible para engañar hay gente que en este momento por una simpleza mire por un comentario en Facebook mire yo soy enemiga de Facebook perdónenme pero es que el problema es yo estoy esperando que Dios se me revela y que Dios me dé la autorización para comenzar unos programas acerca de lo mucho y del daño que hace el Facebook en el cristiano porque hay quien sabe usar el Facebook pero hay quien no sabe usarlo hay gente hermano que están ahora mismo retenidos en su casa por un comentario en Facebook hay gente que ahora mismo están descarriados por un comentario en Facebook por una bobería comunista eso es así pues entonces yo veo a Satanás detrás de todo eso empujando empujando con violencia y yo les voy a decir una cosa hermano vamos a recibir empujones de todos lados vamos a recibir empujones de todos lados escúchelo de todos lados que van a empujar el marido que van a empujar la esposa que van a empujar los hijos que van a empujar el pastor para que te callas claro que sí hermano de donde menos lo esperamos hay gente pastoreando sin visión hay gente pastoreando en pecado hay gente pastoreando en la carne claro que sí hermano y eso mire el cielo no se puede tratar con la mano pero de igual manera hermano te empujaron y te caíste levántate te empujaron y te caíste sacúdete amén aleluya oye al señor hermano porque cuantas veces el enemigo ha querido no tan solo empujarnos tras que tras que mira tras que te tiran al suelo también quisiera matarte destruirte pero yo estoy hablando en esta noche con una gente que se tienen que levantar yo estoy hablando con una gente que los empujaron entonces no sé mira qué problema Roberto nosotros tenemos que buscar otra computadora para que no de echar porque no sé yo no debo estar con este que se hace para ver el tema de pacho no sé qué están comentando ahí no sé qué están diciendo de mí después tú me dices no sé ni qué están diciendo de otra computadora para poder hablar con los hermanos que están en echar y no lo sabe porque porque me gustaría saber a cuánto les han empujado a cuánto les han empujado Roberto ya te han empujado preguntarle a mí a ti ay muchachos no me empujado mi beso pero aquí están de pie aquí estoy creyendo aquí estoy aquí estoy alabando aquí estoy adorando aquí estoy ¿sabes qué? obedeciendo aquí estoy revocijada contenta ¿sabes por qué? porque me adoró Jehová aleluya porque ay me quema cuando quisieron empujarme con violencia para que me cayese para destruirme aleluya me empujaron para que mi matrimonio se destruyera pero aquí voy a cumplir 28 años con el negro mi alma alaba Jehová yo no sé si tú lo estés entendiendo hermano pero quizás tú Emma quizás te empujaron hoy iba suegra aquí a las varas quizás te empujaron hoy quizás te empujaron aleluya ella se te siente empujó con violencia porque el problema es que no es un empujón con violencia no es lo mismo que un empujoncito un empujoncito a lo mejor se te empujaron las manos de casa pero un empujón con violencia es con la intención de que se te caiga avance es que te empujaron a las varas aleluya de que salgas herido y tanto mira pero ¿sabes qué? se equivocó el que te empujó ¿sabes por qué? porque esta situación que estás viviendo a través de lo que tú que te dieron tienes que ver que hay un propósito en el viaje en eso que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y ahora que esto lo acabamos hay después de un 15 años un poco rico ahora yo le doy gracias a los que nos empujaron ¡oh! ¡Aleluya! que no diga que estamos lejos de todo esto vamos a darle gracias vamos a darle gracias gracias a los que nos empujaron es que en medio de cada situación es que nosotros como presidentes tenemos que leer y tenemos que entender que nosotros en medio de cada situación la situación no es para destruirnos es para que el poder no se maturique se manifieste o la gente no lo quiere entender quieren vivir una vida quieren tener un misterio quieren tener pero no quieren pasar traslaciones no quieren pasar pruebas y en medio de una situación como el señor viene la prueba viene la dificultad ¿quieren? ¿quieren entender de una vez y por todas que esto no es para destruirnos sino que en medio de la prueba de la dificultad sale el cositero de Dios y el señor se va a glorificar y al final tú vas a obtener la victoria de los hombres mirá lo que les pedí me revelaron como abeja me enseñan el deseo con el fuego de espinos más por el nombre de Dios que la destruirnos no sé si alguna vez alguien ha visto un plaga y ha visto de mi abeja le sonrisa esos enemigos que se levantaron contra ellos como abejas y barbitidas como abejas que están habitadas que significa que no se está viendo que no va a ir por ellos miedo que no se diciendo que no nos escuchamos y voy al señor mire hermano estaba diciéndole que el salmista utiliza la metáfora de que sus enemigos los comparó con abejas con abejas enardecidas como fuego de espinos o sea estaban enojados el sol de que sus enemigos en abejas lo habían rodeado y yo quiero decir que no se lo hacía que no se lo hacía que no se lo hacía con demonios molestos por lo que Dios está haciendo contigo por lo que Dios está haciendo que se está realificando que se está sacando lo mejor de ti porque así como pasa un segundo yo di gracia por lo que me empujaron porque los perdoné porque entendí como entendió José y vino a ti mientras eran ustedes refiriéndose a tu hermano a ti me trajo piedad por lo tanto en esta noche yo quiero decirte que aunque se empujaron con violencia y mira el final de esto era el final de esto es dice hermano ay Dios mío qué problema me empujaste con violencia para que me cayese pero me ayudó yo va amado es que hay una seguridad en el creyente de que aunque vengan con violencia para empujarte aunque vengan con violencia para detenerte hay una garantía de que tú vas a recibir la ayuda necesaria yo quiero decirles hermanos en esta noche que tiene que haber gente lamento tanto que hemos tenido problemas técnicos y que no hay verdad que los hermanos dicen que no se está escuchando pero yo quiero decirles una cosa hermano yo quiero decirles que no importa la intención del que te empujó no importa si el que te empujó lo hizo con la intención de destruirte ¿sabes por qué? porque yo he aprendido que todas las cosas todas las cosas que ocurren en nuestra vida tienen un propósito y tienen un plan determinado por lo tanto yo quiero que tú entonces cambies el lente con el que tú estás mirando lo que te está ocurriendo porque se equivocó el que te empujó el que te empujó te empujó para que te mataras el que te empujó te empujó para que tú entregaras el ministerio el que te empujó lo hizo con la intención de que tu matrimonio se destruyera el que te ama el que te empujó lo hizo con la intención de que tú salieras corriendo de que tú entregaras el ministerio entregaras y no predicaras más pero entonces el Señor hay algo que tú tienes que entender y es que el Señor permitió que te empujaran para mostrarte su poder para mostrarte lo que Él es capaz de hacer las personas que Dios ha permitido que me empujen las cosas que Dios ha permitido para empujarme para matarme que no ha habido empujones para matarlo mira yo he podido aprender que Dios es todopoderoso he podido aprender que no hay nada que el enemigo haga que pueda ir en contra de la voluntad de Dios por lo tanto ¿por qué lloras? ¿por qué estás deprimido? ¿por qué estás angustiado? ¿por qué estás desesperado? ¿por qué en esta noche a la lucha no te pagas firme y declaras con tu boca que aunque te empujaron con violencia pero Jehová te ayuda en el nombre de Jesús que aunque te empujaron con violencia pero te levanta en el nombre de Jesús de Nazaret para continuar peleando la buena batalla de la fe porque a nosotros nos han empujado y mira dónde estamos y hacia dónde vamos mi alma alaba a Jehová donde estamos y hacia dónde vamos aleluya porque este es nuestro primer programa desde acá desde Ohio mi alma alaba a Cristo y vamos a ver una oportunidad Roberto creo que tienes unos hermanos que han llamado hermanos antes de que hermanos allá en el control me diga venate quedan cinco gloria al Señor dice aquí pido oración por el bautismo del Espíritu Santo el hermano José García pide oración por el bautismo del Espíritu Santo dice ese fue el empujón que me dieron para que yo entregara mi ministerio aleluya este por aquí también tengo Dios le bendiga mi nombre es Francisco pido oración por dirección aleluya también nos estaban diciendo que se estaba escuchando hermano es que esto fue hoy ahí bendigo hermano acuérdense que este es nuestro primer hermano estuvimos toda la mañana trabajando con el hermano Pancho Bendito que muy gentilmente llamó a Roberto y estuvo con nosotros cuadrando aleluya cuadrando todo el programa y la situación con la computadora no teníamos internet ayer esto fue un milagro hermano aunque ustedes lo crean el que estemos transmitiendo hoy ha sido un milagro porque no teníamos internet hermano y nos dijeron que nos iban a enviar un técnico hoy y acuérdense cuando yo llamo el técnico viene mañana pero llegó el técnico de los técnicos Jesucristo el hijo de Dios y tenemos internet yo llamé aleluya y empecé a hablar y con uno y con otro y con otro y con otro hasta que yo no sé lo que ellos decían no no podemos eso lo hizo el señor la hermana Wilmary Mendoza de Humacao que linda nos está escuchando y fue la que nos dijo que no se oye nada de la predicación que pena que hemos tenido este problema técnico amén también está un pastor yo le bendiga pastor de aquí de Jacksonville también nos decía lo del audio la hermana este por aquí yo le bendiga mucho vamos te doy oración por mi hijo que sigue enredado en el vídeo y a veces se me desaparece pero seguiré clamando al padre al hijo y al espíritu santo amén amén eso es así así que tenemos una hermana también un anónimo no tenemos su nombre es una hermana que tuvo un problema con su hija en el día de hoy amén vamos a estar logrando también aunque no tenemos su nombre en un anónimo también sabrá Dios cuántos hermanos están allá en el chat pero no no tenemos pero le prometemos que el lunes que viene perdón el martes que viene vamos a tener la otra computadora abierta para poder comunicarnos con ustedes por fortaleza y matrimonio el enemigo usa fuertemente a mi esposo para hacerme la guerra y herirme él necesita liberación en los tres días mire los tres días apliquele en los tres días hermano yo voy a escribir un libro yo voy a escribir un libro y se va a titular lo único que necesitaba mi marido era una pela y no es que se la voy a dar yo es que se la dio el señor de la rebelde no es una pela hay que aclarar eso que no es una pela de parte suya es una pela del señor el señor aquí otro dice Dios bendiga desde Filadelfia aleluya amén gloria al señor ayo que no se nos podía olvidar espérate que tenemos ay Dios mío que este es Nito Nito está allá Nito ten paciencia con nosotros que muchos te amamos Nito mira lo me ha investigado lo que se me quedó en la guagua Dios te bendiga varón que muchos lo amamos mire yo quiero decirle hermano que vamos a estar la semana que viene queremos darle promoción verdad una actividad que vamos a estar teniendo el retiro de damas de Milwaukee War Room cuarto de guerra completamente gratis esto va a ser marzo 18 de 2017 de 6 de la mañana a 6 de la tarde allí va a estar la evangelista Mela Rivera la adoradora Judith Batista la evangelista Xiomara Pastrana y esta servidora la evangelista estrella Bacenet esto es en la iglesia casa de refugio 2427 W National Avenue en Milwaukee amén y déjame ver para más información el 414-573-5209 a las hermanas de la iglesia de Milwaukee y los que estén cerca y puedan llegar hasta allí el 414-573-5209 allí vamos a estar con este la hermana Xiomara Pastrana la hermana Judith Batista y la hermana Mela Rivera y esta servidora vamos a estar y Roberto que va a estar con nosotros también dando una conferencia para los caballeros para los caballeros va a haber una conferencia también allí vamos a estar en el nombre del Señor esto es completamente gratis hermano para hermanas usted vive cerca aquellas hermanas que están deseosas de conocernos le decimos que estamos a su disposición hermana identifíquese hay gente que nos llaman que nos escriben hermano yo soy una ustedes son muchas identifíquese vayan donde mí hermana yo soy fulana yo soy la que le escribo y yo fui la que le invité porque entonces me pierdo la oportunidad de conocerla ¿verdad? y queremos en esta noche decirles que estamos contentos porque ya estamos desde aquí desde nuestro hogar y sabemos que Dios va a hacer algo hermoso tenemos una agenda wow llena de compromisos los hermanos que todavía verán intereses es el 787-458-9336 aparece para mensaje lo ponemos para los textos durante el programa mi hermano pero ese es el mismo teléfono que usted nos va a llamar para este año quizás en medio de sus fechas para el año que viene hay fechas roberto nos queda yo creo que una semana en diciembre hay una semana creo que en mayo y otra creo que hay este compromiso desde el año pasado desde el año pasado pero amados ya se nos está acabando el tiempo apenas tenemos ya dos minutitos pero amados también los hermanos que quieran escribirnos a nuestro ministerio Estrella de Asenet Estrella de Asenet 138 East Eureka se escribe Eureka Street Lima Ohio 45804 Estrella de Asenet 138 E y después de East y después Eureka Street Lima Ohio 45804 también nos pueden escribir amados estamos interesados en ayudar a los hermanos sabemos que hay mucha necesidad y Dios nos hizo saber esa necesidad ya en Santa Cruz Dios tuvo una experiencia muy personal con el Señor vamos a dar y se nos va a dar el tiempo hermano hay una persona que dice y me voy a reservar porque me escribió el nombre pero dice oración para romper la cadena del lesbianismo quiero liberación vamos a orar ahora padre en el nombre de Jesús mira esta mujer la presente en esta hora porque el enemigo la empujó con violencia padre pero tú tienes el poder ahora en el nombre de Jesús ato al hombre fuerte ato al principado del lesbianismo en el nombre de Jesús y lo he hecho fuera en el nombre de Jesús tú tienes el poder allí donde ya estás Señor amado envía tu palabra Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra Dios mío que pedimos Señor amado Jehová que tú Señor amado rompas esta atadura de ahora y para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío te ruego padre que tú lo hagas ahora porque para ti no hay nada imposible en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío oh aleluya le decimos hermano aleluya si tiene algún problema con mucha confidencialidad usted puede enviarlo creemos que Dios tiene el poder vamos a orar por los hermanos que se han comunicado padre en el nombre de Jesús en este momento te doy gracias Señor amado por la bendición que nos da de tener este programa glorioso mira los que se han comunicado por el chat y no hemos podido verlo mira los hermanos que han estado llamando los que han querido comunicarse y no han podido padre en el nombre de Jesús de Nazaret los que han empujado con violencia Señor amado pero tú hoy los levantas en el nombre de Jesús de Nazaret padre mira el que está ahí atado Dios mío ya he escuchado esta palabra Señor amado que aunque lo empujaron con violencia padre pero tú lo quieres levantar que se aferren a ti porque tú eres el Dios que les ayudas en el nombre de Jesús de Nazaret ruego que tú le bendigas a cada uno Señor amado y que el martes que viene podamos estar aquí con el mismo amor y con el mismo gozo la misma disposición de hacer tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret bendice la familia de Radio Maranata Señor amado bendicele prospera y sigue salvando y usándolo de grande manera en el nombre de Jesús amén y será hasta la próxima semana de un programa más de Refugio Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga y tú te bendiga